Hola queridas damas de oración, paso por aquí saludándolas, diciéndoles que me encuentro muy feliz y muy agradecida con Papito Dios por tener la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente nuestras clases. Estas clases que con tanto amor he preparado pensando en ustedes con el fin de que sigamos conectadas en un mismo espíritu, que sigamos adelante buscando en la presencia del Señor y creciendo en el conocimiento de su palabra. Esta serie de clases que vamos a ver a partir de hoy tratan sobre la palabra de Dios. Es un estudio sistemático de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Mediante este viaje que vamos a tener a través de este estudio vamos a ver interesantes temas como ¿Por qué la palabra de Dios es palabra de Dios y no simplemente un libro de religión? O ¿Cómo desde la crítica textual y desde los argumentos de la apologética, que es la rama que se dedica a la defensa de la fe, podemos argumentar de manera histórica y científica que la palabra de Dios es palabra de Dios? Espero estas clases sean de mucha bendición para ustedes, damas de oración, pero también para todas las personas que a través de YouTube, Facebook y otras redes sociales van a poder ver estas clases. Así que antes de comenzar nuestra clase vamos a entrar un momento en la presencia de Dios, Señor bendito te damos gracias por este momento en que podemos estar en tu presencia. Te rogamos Padre Santo que sea tu presencia derramándose sobre cada uno de nosotros, que abra, Señor, completamente nuestro entendimiento para escuchar y ver lo que tú quieres que veamos por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Y todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, también te suplicamos por el mundo entero y por este difícil momento que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, por aquellos que se encuentran en una clínica, hospitalizados, por aquellos que necesitan una palabra de aliento. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase sobre la Biblia, la palabra de Dios. Esta clase es basada en las clases que da gratuitamente el Instituto Bíblico de BBN. Dicho sea de paso, quiero recomendarles este instituto, el cual ustedes pueden hacer de manera gratuita, obteniendo por cada curso que hagan una certificación. Al terminar esta clase, les dejaré en la parte de abajo el link, donde pueden encontrar la manera de inscribirse en el Instituto Bíblico de BBN. Mi propósito con esta clase es seguir haciendo lo que venía haciendo en mi iglesia local, que era hacerle el Instituto Bíblico a un grupo de hermosas mujeres llamadas damas de oración. Nos reuníamos cada ocho días y estudiábamos cada lesión del Instituto Bíblico de BBN y después con el tiempo ellas van obteniendo sus respectivas certificaciones. En este momento vamos a tocar el tema de la palabra de Dios. La clase de Instituto Bíblico de BBN viene acompañada de conceptos y conocimientos teológicos de la docente, es decir, mi persona. Mi nombre es Sandra Patricia Echeverry Castellano, soy estudiante de teología y también tengo mi instituto bíblico, tengo conocimientos teológicos de ocho años de estudio y el deseo de mi corazón con la compañía de Dios y por medio de la guía de su Espíritu Santo es compartir con ustedes estos conocimientos. La Biblia, la palabra de Dios, clase online, número 1 Profesora Sandra Echeverry Material sin ánimo de lucro respetando los derechos de los autores citados en este material Conceptos generales ¿Qué es la Biblia? ¿Qué importancia tiene? ¿Es solamente un manual de religión sin valor histórico ni precisión científica? ¿Es la Biblia la palabra de Dios o simplemente un compendio de tradiciones orales escrito por un grupo fanático religioso? ¿Qué les parecen estas preguntas? Bueno, por medio de este viaje de aprendizaje vamos a dar la respuesta a estas preguntas. Propósito de este estudio Comprender y constatar la veracidad del libro que es fundamento de nuestra fe y esperanza eterna Desmitificar conceptos errados que la gente tiene acerca de la palabra de Dios Llevar a los estudiantes y a las estudiantes a profundizar en la importancia de conocer el trasfondo de este preciado libro Preguntas BBN Vale la pena destacar que estas clases fueron desarrolladas por el Instituto Bíblico BBN como ya lo comentaba antes y que son una serie de enseñanzas dada por el doctor Raúl Ferrero un destacado teólogo y un gran expositor de la palabra de Dios El Instituto Bíblico BBN al terminar cada clase cuenta con un cuestionario de 15 preguntas Mi grupo de damas de oración y yo siempre solíamos compartirnos por medio de WhatsApp las clases en audio para después ampliar estos conocimientos tratando de dar respuestas a estas preguntas con base en la clase que ya habíamos escuchado en audio de BBN más los conocimientos de la profesora La primera pregunta del Instituto es La Biblia no solo es un libro sino también un compéndido de 70 libros individuales si contamos salmos como 5 libros es un libro porque comienza con los principios de todas las cosas y en ella se desarrolla el drama de los tiempos de la humanidad y termina con juicios y situaciones concluyentes y definitivas ustedes que dicen esto es verdadero o es falso ya estarán respondiendo desde sus casas vamos a profundizar un poco sobre el tema Esta pregunta la podemos complementar con que La Biblia cristiana evangélica tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 66 libros El profesor Raúl Ferrero afirma que son 70 libros debido a que él cuenta los salmos como una división de 5 libros Más adelante en otras clases hablaremos de cómo se instituyó el canon de la Biblia y por qué las Biblias Católicas tienen otros libros los cuales se denominan deuterocanónicos o espurios Este es un interesante tema histórico de cómo se desarrolló el canon bíblico que no fue de la noche a la mañana y llevó un profundo y ardo trabajo e incluso tuvo mucho que ver con los primeros concilios de la Iglesia También es importante decir que la Biblia fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 16 siglos y lo más impactante es que muchos de ellos ni se conocían Fue escrita en tres idiomas diferentes como ya lo habíamos dicho arameo, hebreo y griego Se dice también que la Biblia fue el primer libro impreso cuando Gutenberg creó la imprenta Cuando Gutenberg creó la imprenta imprimió el Misal de Constanza quien fuera un libro de canciones y plegarias hacia el año 1449 Pero también se dice que esta impresión era sólo un ensayo porque la Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala en la imprenta de Gutenberg ¡Qué interesante, ¿no? Mientras Gutenberg estaba haciendo su imprenta la Biblia estaba esperando por ser el primer libro impreso También se dice que la Biblia se ha traducido a más de 4.000 idiomas incluyendo diferentes lenguas indígenas Mateo 24.14 dice Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Podemos ver como la palabra de Dios no vuelve vacía porque así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo el acontecimiento de que la Biblia recorra todas partes del mundo ya está sucediendo Pero ahora vamos con la segunda pregunta queridas damas de oración y amigos de redes sociales Más de 40 autores humanos escribieron esta monumental obra hombres de diferentes trasfondos sociales y grados de educación en diferentes culturas y sucesivos imperios a lo largo de 16 siglos usando tres idiomas diferentes como ya lo habíamos dicho Hebreo, Arameo y Griego en muchos casos sin poder consultarse unos con otros sin embargo no nos dejaron un revoltijo de ideas dispares o enfoques alternativos o posiciones disidentes no, por el contrario fue un todo coherente ¿verdad? llama la atención que estos hombres no se conocían mas sin embargo de una manera sobrenatural lograron ponerse todos de acuerdo ante esto no nos queda otra explicación sino la inspiración bíblica tema que también estudiaremos más adelante es decir como el Espíritu Santo influyó en esta gran obra porque la Biblia es un libro inspirado entonces como podemos ver la pregunta número 2 es verdadera continuemos pregunta número 3 la Biblia no es una historia en desarrollo atentos o la revelación de Dios en forma progresiva ni es el desenvolvimiento de una unidad con una armonía y continuidad que le llevan a declararse completa en sí misma ese sobresaliente aspecto no es prueba contundente de que sea algo sobrenatural y maravilloso ustedes que dicen ¿esto es verdadero o es falso? ¿de verdad la Biblia no es una historia en desarrollo o la revelación de Dios en forma progresiva y tampoco es el desenvolvimiento de una unidad con una armonía perfecta y completa en sí misma? ¿no es ese sobresaliente aspecto contundente prueba de que sea algo sobrenatural o maravilloso? a ver damas de oración ustedes que ya escucharon la clase de BBN que dicen ¿es verdadero o es falso? vamos a profundizar en la respuesta de esta pregunta de acuerdo de acuerdo a esta pregunta podemos decir que la persona con más autoridad para afirmar la autenticidad de la Biblia no es otra más que el mismo Señor Jesucristo pues fue él quien confirmó la autoridad del Antiguo Testamento con los siguientes textos que lo comprueban Mateo 22.29 Jesús habló de todo el Antiguo Testamento ¿qué dice Mateo 22.29? dice de la siguiente manera pero Jesús respondió y les dijo estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios en Lucas 16.16 habló de sus divisiones centrales la ley los profetas y el mensaje de Dios que pertenece al Nuevo Testamento hasta el tiempo de Juan el Bautista la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías pero ahora se predica la buena noticia del Reino de Dios y todos están ansiosos por entrar en Juan 10.35 Jesús como autoridad divina llamó Palabra de Dios a las Escrituras y ustedes saben que las Escrituras no pueden ser modificadas así que las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó Dioses entonces como podemos ver la pregunta número 3 es falsa porque está negando una realidad que el mismo Señor Jesucristo afirmó que era cierta vamos con la pregunta número 4 el desarrollo coherente de la Biblia pese a la diversidad de sus libros y escritores y su continuidad pese al extenso desenvolvimiento de sus doctrinas y revelaciones además además de su inagotable contenido el cual depende de un libro para interpretar los otros son pruebas evidentes de que alguien estuvo guiando a los escritores humanos así como muchos de ellos lo afirmaron ustedes que dicen ¿es verdadera o es falsa? la respuesta está aquí dentro de la misma pregunta segunda de Pedro 1.21 que dice ni por iniciativa humana al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios es decir mientras ellos escribían como alguien puede sentarse en frente de una computadora y digitar el Espíritu Santo estaba al lado de ellos inspirándole lo que ellos debían escribir como lo dije esto lo vamos a explicar a más profundidad más adelante la pregunta número 5 dice el Antiguo Testamento fue traducido alrededor del 250 antes de Cristo por un grupo de 70 eruditos judíos del hebreo al griego así nació la llamada Septuaginta ustedes que ya escucharon la clase de damas de oración que dicen es verdadera o es falsa y ustedes que con este estudio bíblico se están animando a inscribirse en BBN para complementarlo con estas video clases y obtener sus certificados de instituto bíblico de manera gratis que dicen es verdadera o es falsa dentro de las traducciones bíblicas encontramos la muy conocida versión llamada Septuaginta la cual recibió este nombre debido a que nació de la unión de 70 eruditos judíos quienes se dieron a la tarea de traducir los textos hebreos al griego koiné vamos a hacer un paréntesis acá ¿cuál es la lengua que se habla más hoy en día en el mundo? ¿ustedes qué dicen? bueno algunos dicen que es la lengua inglesa otros dicen que es el español pero en realidad la lengua que más hablaban por aquella época los griegos era el griego koiné es decir la lengua popular la lengua del vulgo la lengua del comercio que para aquella época era la lengua del pueblo es decir el idioma más hablado cuando veamos la clase de cómo llegó la Biblia hasta nosotros y cuáles han sido las diferentes traducciones que se han dado a través de la historia aprenderemos mucho más acerca de este maravilloso tema entonces la respuesta a esta pregunta es verdadera 70 judíos eruditos se dedicaron a esta magna labor de traducir el nuevo testamento del hebreo al griego la pregunta número 6 dice considerando no sólo el texto completo sino también algunos libros elegidos o porciones escogidas la Biblia la Biblia ha sido traducida a la mayoría de idiomas y dialectos en el mundo entero esto es a más de 4 mil en este punto es interesante analizar que el mismo Señor Jesucristo afirmó que sus discípulos serían comisionados para llevar el mensaje de las escrituras a todas las naciones de la tierra ahora bien en la antigüedad las sagradas escrituras se transmitían por tradición oral ya que los escritos originales sólo los poseía la clase sacerdotal y debido a esto los padres de familia tenían el deber de aprender las escrituras en las sinagogas y después transmitirlas a sus hijos dicho sea de paso también se permitía en aquellas sinagogas judías educar a los niños varones un tema que vamos a hablar a más profundidad cuando estudiemos un poco de historia del antiguo testamento porque esto tenía que ver con un contexto cultural que tenían los hebreos los escritos bíblicos del antiguo testamento se escribían sobre vitelas las cuales eran hechas de pieles de animales que nacían muertos pero con la llegada de la imprenta la biblia se convirtió en el libro que recorrería toda la tierra y así se cumplió y se está cumpliendo la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 14 a todas las naciones y entonces vendrá el fin la palabra de Dios tenía que ser predicada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin se dice que estamos en los últimos tiempos la era que se conoce como los últimos tiempos es después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a partir de Cristo comenzamos a contabilizar la era cristiana o la era de los últimos tiempos y lo que se conoce en teología de esta manera entonces dice la palabra de Dios que ella debe ser predicada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin hasta la pregunta número 6 nos hemos podido dar cuenta que esta es una labor que ya se está llevando a cabo y que queda muy poco para que las personas terminen de ser evangelizadas y terminen de tener un conocimiento acerca de la palabra de Dios pero continuemos la pregunta número 7 nos dice la Biblia no es el libro de mayor difusión mundial a través de los tiempos ustedes que dicen esto es verdadero o es falso de verdad la Biblia no es el libro de mayor difusión mundial a través de todos los tiempos vamos a profundizar en la respuesta a esta pregunta indiscutiblemente la Biblia es el libro de mayor venta en el mundo tanto así que cuando ponen los libros más vendidos no la incluyen en sus estadísticas por considerarla un libro religioso que no está dentro de la categoría de los libros seculares ahora bien al comparar los niveles estadísticos de los libros más difundidos frente a los niveles de difusión bíblica durante muchas décadas la Biblia sigue siendo y obteniendo las mayores cifras una vez más se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo la cual fue dicha en Mateo 24 35 el cielo y la tierra como los conocemos dejarán de ser pero la palabra de Dios permanece para siempre entonces con base en esta información la respuesta a esta pregunta es claro que sí verdadera continuemos la asombrosa distribución mundial de las escrituras requisito indispensable para que se cumpliese tal profecía es evidencia de que alguien celestial está detrás de este movimiento extraordinario ustedes que dicen a la pregunta número 8 ¿es verdadera o es falsa? vamos a ahondar en la respuesta históricamente hay mucho que decir de la distribución bíblica tanto así que se pueden relatar sendas leyendas sobre cómo distintos hombres de Dios tuvieron incluso que sacrificar su vida en la titánica labor uno de ellos es por ejemplo Casiodoro de Reina de quien estaremos hablando más adelante cuando estudiemos la clase sobre cómo llegó la Biblia hasta nosotros al analizar dicho proceso nos daremos cuenta de que la Biblia no sólo es la palabra de Dios sino que llegó a nosotros de forma sobrenatural pues siempre la mano del Señor ha estado ahí Casiodoro de Reina es un hombre muy conocido y muy recordado cada vez que leemos la Biblia versión Reina Malera estamos haciendo alusión a este hombre que entregó su vida en esta magna labor de la traducción de las escrituras claro que sí lo vamos a estudiar más adelante y se enamorarán de este maravilloso tema pero continuemos no sin antes decir que la respuesta a la pregunta número 8 indiscutiblemente es verdadera alguien celestial ha estado detrás de este movimiento tan extraordinario no cabe duda en la pregunta número 9 que no es simplemente un libro más de religión muchas personas dicen yo no leo la Biblia porque es un libro religioso o quizás me vuelva loco como hacían creer en los tiempos antiguos quiero contarte querido amigo que hoy me ves y me escuchas que la Biblia no es un libro de religión la Biblia es un libro maravilloso que contiene historia contiene arqueología antropología psicología espiritualidad es el mejor libro que puedes leer y te aseguro que si lo lees nunca volverás a ser igual dice la pregunta ¿la Biblia es un libro más de religión? es la palabra del Dios del cielo y de la tierra de Israel y de las naciones de los siglos y de la eternidad ustedes que dicen ¿es verdadera o es falsa? vamos a ahondar en la respuesta la Biblia se diferencia de cualquier libro de religión pues ella tiene la capacidad de transformar la vida del hombre en todo su ser integral porque somos seres tripartitos espíritu alma y cuerpo la Biblia es también considerada palabra de Dios porque en ella encontramos cientos de profecías de las cuales algunas se siguen cumpliendo y otras se cumplieron casi inmediatamente a través del tiempo algunas de estas escrituras se han ido cumpliendo es decir lo que llamamos en escatología el cumplimiento profético de la palabra de Dios ¿sabías tú querido amigo que el libro de Isaías que es uno de los profetas mayores ya hablaba sobre la llegada del Señor Jesucristo a la tierra y hablaba de cómo sería su nacimiento y cómo sería su muerte? el libro de Isaías que fue escrito muchos años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo tal como lo profetizó el profeta Isaías se cumplió entonces con base en esta información la pregunta número nueve ¿es verdadera o es falsa? es verdadera no cabe duda que no es simplemente un libro de religión sino que es indiscutiblemente la palabra de Dios del cielo de la tierra de Israel de las naciones de los siglos y de la eternidad continuemos la Tanakh que hoy conocemos como el libro del Antiguo Testamento está respaldado por la meticulosa tarea de los copistas y el mayor esmero de los preservadores de los textos sagrados se sabe que cada copia se autenticaba con la original que se contaban y se controlaban el número de columnas que se contaba y comparaba la letra central de cada libro del Pentateuco y de la Tanakh completo si alguno de estos cálculos era incorrecto la copia se desechaba hoy en día incluso teniendo nosotros profesionales de la escritura los cuales se conocen como correctores de estilo podemos encontrar en libros de autores muy reconocidos algunos errores ortográficos y algunas cosas que quedan con errores que son humanos pero en la Biblia nunca fue así los copistas los escritores de las sagradas escrituras tenían que desechar el texto completo si este no obedecía a una perfecta traducción igual al original es decir fue un texto demasiado cuidado para que quedara perfecto los escribas o copistas del hebreo sofrim eran aquellas personas encargadas del cuidado de los textos sagrados tanto así que si tan solo una letra quedaba mal escrita todo el trabajo de esa copia tenía que comenzar de nuevo los escribas para el tiempo de Jesús eran también los intérpretes y cuidadores de la ley ellos poseían una gran autoridad en asuntos de leyes religiosas eran algo así como los jueces del pueblo ahora bien con base en toda esta información recibida ¿qué dicen ustedes? la pregunta número 10 ¿es verdadera o es falsa? ¿el taná que hoy conocemos como el antiguo testamento está respaldado o no está respaldado por la meticulosa tarea de copistas y con el mayor esmero de los preservadores de los textos sagrados? claro que sí la pregunta es verdadera continuemos la pregunta número 11 según el profesor Raúl Ferreiro dice David Hume en su libro En defensa de la fe afirma que existe solo el cual existe solo en el inglés asegura que existe en la actualidad alrededor de 24.600 diferentes manuscritos del antiguo testamento que datan entre 100 y 400 años después de haber sido escritos los originales ustedes que dicen las damas de oración que ya escucharon la clase de BBN esto es verdadero o es falso vamos a ver indiscutiblemente el antiguo test el nuevo testamento ha sido traducido muchísimas veces como bien lo afirma el doctor Kun algo que por supuesto debemos tener muy en cuenta ahora bien el conocido grupo llamado los Gedeones ha distribuido copias del nuevo testamento en más de 100 idiomas y 204 países del mundo una labor sin lugar a dudas titánica y muy ejemplar para nosotros los creyentes ¿han oído hablar de los Gedeones? claro que sí son aquellas personas que se acercan a las universidades a los colegios a las cárceles a las clínicas con un librito de pastica azul llamado nuevo testamento ellos son personas con una historia muy bonita y la mayoría de ellos son empresarios que disponen una parte de sus ingresos para que se impriman millones y millones de copias del nuevo testamento incluso las últimas copias las han sacado tanto en el idioma español como inglés en un solo libro del nuevo testamento y algunos incluyen los salmos y los proverbios yo de manera personal vivo muy agradecida con este grupo de hombres y mujeres de dios que hacen esta labor tan bonita y permiten que la palabra de dios llegue a todo el mundo cuando alguien te regale un libro de pastica azul de los gedeones llamado biblia nuevo testamento disfrútalo no lo deseches no lo botes léelo porque es la palabra de dios que está llegando a ti aquí te lo muestro esta es la presentación del libro de los gedeones entonces la pregunta número 11 decimos que es verdadera existen en la actualidad alrededor de 24.600 diferentes manuscritos del nuevo testamento 12 jose mcdowell asegura que la iliada de homero está en segundo lugar en cuanto al grado de confiabilidad documentaria de la antigüedad con 643 copias del manuscrito y 500 años desde que fue escrita la copia existente más antigua la iliada la iliada de homero históricamente se dice en literatura que es uno de los libros más antiguos y que fue históricamente y ha sido históricamente como un libro con una gran confiabilidad documentaria vamos a ver como dar respuesta a esta pregunta muchos ponen en entrejuicio la confiabilidad documentaria de las escrituras pero con la aparición de los rollos de Qumran las cosas son diferentes pues estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha los rollos del Qumran o también conocidos como los rollos del mar muerto son copias de los originales escritos los cuales se encuentran con fragmentos del libro de Isaías cuando un pastorcito iba caminando por las orillas del mar muerto visualizó unas cuevas que quedaban en la parte de encima este niño pastor sintió mucha curiosidad de entrar en esas cuevas pero cuando él entró allí encontró unas vasijas de barro las cuales tenían rollos y pergaminos que datan de mucha antigüedad entre ellas encontró los escritos de Isaías copias de los originales es decir que nuestra biblia como tal la conocemos si tiene un respaldo arqueológico documentario e histórico aquí tenemos una fotografía de algunos de esos escritos encontrados en Kunran entonces la pregunta número dos que es es cierta la biblia el antiguo testamento es de un gran y alto grado de confiabilidad la biblia ha demostrado ha demostrado ser inextinguible prueba rotunda de lo que ella misma afirmaba dos mil setecientos años atrás al asegurar sécase la hierba marchítese la flor mas la palabra del dios nuestro permanece para siempre Isaías 48 ustedes que dicen la biblia en realidad es un libro inextinguible han logrado hacer que la biblia desaparezca crees tú que un libro tan importante para la humanidad de hecho el más importante para la humanidad y lo digo sin temor a equivocarme se extinguirá la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa ningún otro libro ha sido tan atacado y por más tiempo que la biblia en en el año 300 después de cristo el emperador dioclesiano ordenó que quemaran cada biblia que existiera pues creyó que destruyendo las escrituras destruiría el cristianismo cualquiera que fuera encontrado con una biblia sería ejecutado inmediatamente sin embargo 25 años después el emperador constantino ordenó que se hicieran 50 copias perfectas de la biblia a expensas del estado el filósofo francés voltaire escéptico que destruyó la fe de muchos se jactó de que 100 se jactó de que 100 años después de su muerte la biblia habría desaparecido de la faz de la tierra que te parece lo que dijo voltaire dentro de 100 años después de mi muerte la biblia desaparecerá dejará de existir pero mira las ironías de nuestro dios y de la vida porque voltaire murió en el año 1728 pero la biblia la palabra de dios continúa viva y la ironía de la historia es que 50 años después de su muerte la sociedad bíblica de Génova se mudó a la que fue su última casa y en aquel mismo lugar se levantó una imprenta donde se imprimieron miles de biblias este fragmento fue tomado de la revista impacto evangelístico el cual te he dejado la dirección en esta diapositiva entonces la respuesta a esta pregunta que es claro que sí es verdadera la biblia ha demostrado y seguirá demostrando ser inextinguible vamos con la 14 ya casi vamos terminando nuestra clase sobre la palabra de dios la biblia a través de los siglos ha sido quemada prohibida encadenada y atacada de las formas más increíbles mataron a sus traductores y predicadores pero cuanto más la perseguían tanto más la propagaban ¿tú qué dices respecto a esta pregunta? ¿te suena que sea verdadera o es falsa? vamos a ver con respecto a la respuesta a esta pregunta podemos decir que a través de la historia hubo hombres valerosos que dieron su vida por el esfuerzo de que la biblia llegara a la gente común y no fuera solamente una propiedad privada del clero entre estos hombres tenemos a Ian Hus quien produjo la primera biblia a idioma checo William Tindale traducción de la biblia vernácula y John Whiplick quien produjo una biblia en el inglés en el año 1300 vamos a ver aquí la diapositiva no me permite ver vamos a checar un poquito aquí para poder ver en el 1382 22 decimos que la respuesta a esta pregunta es verdadera o es falsa indiscutiblemente es verdadera el libro más perseguido y más atacado ha sido la biblia prueba de que es un libro que transforma vidas es un libro que te cambia la manera de ser y de pensar es la palabra de Dios pero vamos con la última pregunta para culminar nuestra clase la biblia ha demostrado hasta el presente ser indestructible cumplimiento exacto de lo que afirmó el señor jesucristo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán eso lo encontramos en Mateo 24 35 mientras la biblia ha sido perseguida más ha sido distribuida por todas partes del mundo es indiscutible que Dios siempre ha estado al control de dicha empresa pues su deseo es que todos seamos iluminados con su palabra que nos da la vida la biblia la palabra de Dios nos dice Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios querido amigo y amiga que me escuchas y damas de oración el mismo señor jesucristo dijo porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de mi boca cuando tú lees la biblia estás alimentándote del pan que da vida eterna al hombre al mundo es la palabra de Dios me da mucha alegría haber tenido el gusto y el placer de compartir esta clase contigo espero haya sido de mucha bendición para tu vida y te espero por este mismo canal para que continúes haciendo todo el estudio sobre la palabra de Dios hasta pronto y bendiciones de Dios y bendiciones y bendiciones y bendiciones